De los corridos originales, yo quiero pisear, márquenle Copa Uli Saludos viejo, Copa Gaciel, Copa Dani, las cámaras Y puro enlace, cha-cha Yo quiero pisear, con caritas para ponerme de las Un don Julio del 70 a comenzar, que no falten las gorritas pa' bailar No se diga más, y aunque he estado pues no hay marcha atrás Que se jale la banda para empezar, y la bolsita para poder suspirar Y a qué suspiré, que me toquen el quesito de una vez Anda de parra en el jefe otra vez, el centenario pues me conocen bien Calo en recesón, fuga pa' las rutas armaron que son Generación de la especie activó, esto es en el que se amaneció Y seguimos en el ruedo viejo No se diga más, ya ha enfiestado pues no hay marcha atrás Que se jale la banda para empezar, y la bolsita para poder suspirar Y a qué suspiré, que me toquen el quesito de una vez Anda de parra en el jefe otra vez, el centenario pues me conocen bien Calo en recesón, fuga pa' las rutas armaron que son Generación de la especie activó, esto es señal que se amaneció Y desde Salinas, California viejo Pura generación de la especie Chau, chau Pura generación de la especie activó, esto es señal que se amaneció